Bueno, vamos a escuchar al diputado nacional electo Carlos D'Alessandro en la mañana de Radio La Finur. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Te saluda Sergio Bastigas, Dayana Holguín, todo el equipo de Radio La Finur. ¿Cómo va? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Bueno, casi diputado, ¿no? Ya falta poco ahí para estar asumiendo el 10 de diciembre, ¿no? Pero ha dejado allí un día importante lo que fue ayer, una noche interesante. Hemos analizado un poco la situación. Bueno, queríamos escuchar un poco, ¿no? La palabra de los libertarios aquí en San Luis y en este caso ustedes, ¿no? Quienes, bueno, vienen trabajando y han logrado lo que han logrado. Y bueno, ¿cómo lo vieron? ¿O qué viste vos en lo personal, Carlos? Mirá, yo estoy muy contento en lo personal. Estoy muy contento con el debate como se realizó. Fue enriquecedor. Entendemos que Massa es un político con mucha experiencia, como dijo él, 30 años en la administración pública. Y que Millet es un usuario de la política y que sigue manteniendo sus ideas y por las ideas con las que nosotros estamos luchando. O sea, son dos modelos de país y político económico muy distintos los que estamos impulsando desde el sector de Unión por la Patria o desde el sector de la Libertad de Balsa. Y creo que ayer se notó bien en el debate la necesidad por ahí del respeto que necesitamos en la política como para poder haber escuchado lo que escuchamos ayer, que la verdad que me sorprendió, que fue bastante enriquecedor. Bien. Sí, nosotros habíamos charlado con vos creo que previo a las elecciones generales del 22. Después no pudimos volver a charlar, pero ¿cómo han tomado ustedes o quizás vos como diputado electo esta unión, esta coalición que han realizado quizás con lo que fue Juntos por el Cambio? Mira, a nosotros no nos sorprendió desde San Luis porque veníamos escuchando desde hace mucho tiempo un Millet que tiraba puentes más hacia el lado de lo que se denomina los halcones de Juntos por el Cambio que representaba Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Después en la campaña se subió un poco el tono, como se suben todas las campañas, pero creemos que la gente Juntos por el Cambio tomó el camino correcto en apoyar las ideas de la libertad y las ideas del cambio. Ellos vinieron ganando elecciones durante mucho tiempo apuntándole a las políticas económicas del kinerismo y sobre todo a lo que nosotros también nos sorprende mucho en este país como actos de corrupción, como los que se vieron en los últimos tiempos, no hacen caer la intención de voto sobre ese sector. Ahora no nos sorprende que, como se llama, que Patricia Bullrich y Macri apoyen estas ideas. Por ahí sí nos sorprende que un gobernador como Morales, que tiene secuestrada a Milagro Salas en Jujuy hace tanto tiempo, ahora de repente sí, como dijo Macri, vaya a votar lo mismo que vota Milagro Salas. Pero bueno, ese es el colectivismo político que Milagro viene acusando, el colectivismo y la sociedad política de la casta que viene Milagro acusando del sector desde hace más de dos años. A Carlos, es interesante cómo se está planteando. ¿Ustedes evalúan que unirse al macrismo no los ha perjudicado? Digo, hemos escuchado previo al debate algunas situaciones de complejidad, de que haberse asociado al macrismo a Milagro y esto lo perjudicó, porque de esa casta que él hablaba, él se termina abrazando a la casta y con un gobierno macrista que ya estuvo en la Argentina, que ya falló, que volvió al fondo monetario. Todo esto que Milagro planteaba con un discurso genuino, con ideas propias, más allá de que puede gustar o no, se puede respetar o no, digo, se respeta cada pensamiento y bueno, ustedes sabrán o Milagro sabrá cómo llevar cada punto o cada política de gobierno, ¿no? Pero digo, ¿no piensan ustedes que el haberse asociado con Macri los perjudicó? Mirá, nosotros no nos asociamos con Macri, nosotros recibimos el apoyo de Macri y de Patricia Bullrich en la batalla que tenemos que dar el 19 de noviembre, aportando fiscalización, no aportando políticas. Nosotros seguimos manteniendo la misma idea que teníamos en la base de las propuestas y la libertad avanza. Sí, obvio que nosotros tenemos un techo de cristal que es de 30 puntos y si juntos por el cambio aporta los 23 o 24 puntos que tiene y Schiaretti aporta los 6 o 7 puntos que tiene y de esos 6 o 7 puntos y de esos 22 puntos nosotros votemos la mayor cantidad de votos. Nosotros tenemos que gobernar para todos los argentinos y sobre todo para los argentinos que también tienen otra idea de país. Entonces, tenemos que terminar con esto de la política que 50% más 1% da 100% y que después cuando vos ganás por el 51% y el otro pierde por 49% solamente ganás con tus ideas. Yo creo que incluso hay que respetar a los votantes de Unión por la Patria en muchos de lo que se ha elegido, lo que se ha regido y legislado en este país en los últimos tiempos. Yo no creo que el macrismo nos haya arrestado, al contrario, creo que el macrismo nos sumó más del 50% de los fiscales que necesitábamos en el conurbano bonaerense donde sí se ha notado que hubo tendencia a un fraude, que no ha sido denunciado también esto hay que decirlo, pero que nosotros como estructura política demasiado nueva no teníamos los fiscales con experiencia necesaria para defender una elección de esta envergadura. Yo creo que el macrismo con el conurbano bonaerense nos va a dar la posibilidad de controlar para lograr una victoria, porque el resto del país lo tenemos controlado. Bueno, por un lado la fiscalización, ¿no? Bueno, está claro eso. Pero digo, ¿por qué piensan que puede ser una elección compleja? Digo, porque están denunciando de antemano que hubo fraude y con respecto a la primera vuelta no hubo ninguna denuncia porque así lo dio a conocer la Cámara Nacional Electoral. Digo, ¿por qué se adelantan y están denunciando que puede haber un fraude, Carlos? Nosotros no, o sea, la sociedad se movilizó porque entendió que así existió una intención de fraude por todo lo que corrió en las redes sociales. Desde la política por ahí entendemos que si vos no tenés fiscales, estas cosas pueden suceder. O sea, ahora hubo 1.100 mesas en el país donde Mirey sacó cero votos y después cuando fuimos a revisar esas mesas, los votos estaban o no estaban y después hay un gran problema, que nosotros en muchas mesas en el país, no en San Luis, porque en San Luis cubrimos todas las mesas, pero en el país al no poder cubrir todas las mesas y no tener la planilla de escrutinio final, después cuando vas al escrutinio definitivo no podés hacer abrir la zurra o no podés hacer ningún tipo de reclamo. Esas mesas con cero votos. Entonces, en un país donde la tendencia es votar hacia las ideas del cambio, no solamente las ideas de libertad, sino también las ideas del cambio, es muy raro que no existan votos en esa mesa. Si nosotros calculamos que estamos en un promedio de 120 votos por mesa, estamos hablando más de 200.000 votos. Que no llega a definir una elección general, pero sí sigue a definir un balotaje. Bueno, en la parte final, y agradecemos que nos hayas atendido, con respecto al tema de las boletas, ¿van a tener las boletas que necesitan? Nosotros ya nos llegaron las boletas que necesitamos del 19 de noviembre, han llegado el fin de semana, llegaron en dos tandas, pero todavía tenemos boletas de la elección anterior del 22 de octubre, que esto es importante que la ciudadanía lo sepa, que esas boletas están habilitadas por la Fuerza Servina y Curburía para ser utilizadas en el balotaje. O sea que se va a poder ver en las urnas. Boletas del 22 de octubre con la cara de Milley y boletas del 19 de noviembre con la cara de Milley, que ambas son válidas. Bueno, no sé si te queda alguna pregunta, pero yo para repasar y preguntarle a Carlos nuevamente, digo, ¿fue positivo, lo viste positivo al debate anoche? ¿Que se ha servido o le sumó o le restó a Javier Milley el debate anoche, Carlos? No, yo creo que a Javier Milley le sumó, se vio un Javier Milley muy tranquilo, se vio el Javier Milley que yo conozco, un Javier Milley de diálogo hábil para responder, y creo que fue bastante positivo. Y por otro lado, tenemos al ministro de Economía, que quiere cambiar las cosas, pero hace un año prácticamente que está gobernando y no pudo cambiar nada. O sea que, es a lo que, mirá, yo milité muchos años en el justicialismo y es a lo que Massa nos tiene acostumbrado, incluso cuando se fue del espacio. O sea, Massa es eso, Massa te miente, pero no te engaña. Bien, hay un tema en el final que me gustaría que Daita, por lo que lo vine planteando hace rato, y tiene que ver con la posición de los referentes o los dirigentes políticos para un lado o para el otro, ya sea referentes que han tomado posición por Unión por la Patria y referentes que han tomado posición por ustedes, por los libertarios. Exactamente, sí, sí. Tiene que ver con esto, ¿no? Hay muchos referentes que han decidido tener cierta neutralidad o tomar esa postura de la neutralidad, justamente cuando lo que charlamos o vos planteás, incluso lo hemos hablado muchas veces, son dos candidatos muy diferentes. Entonces, como referentes políticos, como gente que se adentra en el mundo de la política, lo que esperamos como sociedad es que obviamente tomen una postura, más allá de que entendemos que el voto es de la gente, esto lo vamos a repetir todo el tiempo, el voto es de la gente, la gente cuando va a la urna vota a quien quiere, pero si tiene, si forma parte de un partido político, si sigue un partido político, si tiene ciertos referentes, lo que esperas es que tomen postura y no este tipo de neutralidad que han ido asumiendo. No sé qué opinión te merece a vos, Carlos. Mirá, en estos casos la tibieza nunca es buena. Bien. O sea, más para un político que tiene que gobernar una provincia o que tiene que legitar en la Cámara de Diputados. Estás hablando con una persona que de tibio no tiene nada y que puso toda la propuesta, la única propuesta que tuve para ser diputado nacional fue devolver la banca a la ciudadanía de San Luis a través de un proceso de tecnodemocracia, donde estamos trabajando con una plataforma donde los sanluiseños van a poder votar y yo voy a llevar ese voto al Congreso de Nación. Por lo cual no me va a ordenar lo que tengo que votar ni el presidente ni el gobernador. Me lo va a ordenar el pueblo de San Luis. Y hay que tener muchas agallas para hacer eso en la política argentina. Yo detesto a los tibios. Detesto a los tibios. Se lo dije en forma privada a todos esos que estuvieron rescatando votos, hablando más de Cristina Kirchner y del antikinerismo durante todos estos años. O sea, ¿de qué lado estás? Y si te parás del lado de la nada misma, esos son, nada misma. Y con esa gente no se puede construir un país. Bueno, ¿esto le cabería, por ejemplo, al gobernador que va a asumir la provincia el 10 de diciembre? Digo, no sé qué piensan ustedes porque... Eso le cabe al gobernador, a los diputados nacionales radicales, le cabe a los dirigentes, a los intendentes, le cabe a todos aquellos que no sepan, que fueron a buscar votos. Pero ¿por qué pensás...? Encontra el tibiotismo y ahora se definen como imprescindentes. Bien, ha sido socio, fue socio de la RETA, fue socio de Bullrich en la última elección, pero bueno, hoy pareciera que no está con Bullrich. No sé, no entendemos porque hay una neutralidad, como dice Day. Digo, pero con ustedes, ¿ha charlado o ha emitido alguna expresión? Porque, a ver, por un lado, pareciera que está jugando varias puntas, la manda Bachei a jugar con Milley en la Cámara de Diputados para presentación de proyectos o a votar en conjunto. Y por otro lado, bueno, pareciera que hasta la traicionó a Bullrich antes de tiempo, jugando con ustedes ahí con Milley, antes de la elección. Entonces digo, hay situaciones que son medias complejas, por eso hablamos, y Day plantea esto, ¿no? Que en el momento, es blanco o negro, ¿no? O es Milley o es masa. Por eso, digo, ahí no sé qué opinión te merece. Es Milley o es masa, es cambio o continuidad de las políticas que nos han llevado a la decadencia de la Argentina y a ser prácticamente el pueblo más empobrecido de Latinoamérica, con los salarios más bajos y paupérrimos, con la pérdida de poder adquisitivo, con corrupción en ascenso, con un jaque a la justicia, y con un presupuesto que envió masa al Congreso, donde si nosotros leemos la separata, lo único que se ve son subas de impuestos y cómo rascar la olla para seguir bancando el déficit fiscal. No hay lugar para tibieza y menos de las provincias. Yo siempre dije que nunca iba a votar en contra de la provincia de San Luis y que no iba a votar la baja de coparticipación si se proponía eso, porque yo creo que eso es castigar a los saluiseños. Así como yo me pongo en una tesitura, incluso dentro de mi espacio político, para defender al pueblo en el caso que sea necesario, lo mismo tendría que estar haciendo el gobernador o los diputados radicales que representan el espacio de Junto por el Cambio. Bien. Carlos, gracias por la atención. Bueno, ahí hemos escuchado entonces tu opinión, tu análisis de lo que ha dejado el debate anoche también. Así que bueno, seguimos. Poco, ya falta poco. Comienza la vida, ya lo que quedará después es la elección, la fiscalización. Así que bueno, ¿a qué hora vas a votar y dónde? ¿Y dónde van a armar el búnker? El búnker está sobre la peatonal, en el mismo espacio que tenemos la sede, y yo voy a votar el domingo a las diez y media de la mañana, en la mesa creo que es cuatro ochenta y nueve, en el barrio de Las Palmeras, ahí en Juanacos, en la escuela Láyama. Muy bien. Gracias, Carlos. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estaba el diputado nacional electo por la libertad de avanza en San Luis, diputado de la elección electo por San Luis, Carlos Dalisandro, ¿no? Bueno, hemos escuchado una voz, una de las voces, vamos a escuchar también de otras voces, que el de lo que ha dejado el debate anoche. Interesante. Ocho de la mañana con treinta y cinco, ¿qué te quedó? ¿Qué te pareció? Exactamente. Muy bien, muy bien. Realmente conforme, porque nos ha respondido, ha charlado con nosotros con paciencia, nos ha respondido muy bien, como siempre, siempre que lo llamamos, él nos atiende, para empezar. Voy a decir que otros no. No, obviamente nosotros llamamos a mucha gente que obviamente nuestros seguidores no se enteran, pero bueno, hay mucha gente que no nos atiende, nos ha atendido, así que valoramos muchísimo eso, que esté abierto al diálogo, que nos pueda responder de buena manera con esa predisposición, es realmente muy importante y esto que hablamos siempre de tomar o no postura frente a estas elecciones, frente a este balotaje, también fue muy rico lo que nos respondió. Bueno, vamos a ir rápidamente al flash, pero digo, también se ha vivido un panorama interesante en las redes sociales, hay memes, bueno, hay de todo, ¿no? En TikTok, en Instagram, en Facebook, bueno, todo lo que se ha dado en las últimas horas, ¿no? 9.60, se mantiene el dólar, ¿no? Porque algunos decían que después del debate, bueno, vamos a ver, recién arranca la mañana, paren un poco, ¿no? Pero bueno, recién es como que se están despertando y en Buenos Aires, encima los bancos abren más tarde. Claro, van a ir a comprar enseguida. tranquila. A partir de las 10, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, pero dice con, dice por ejemplo, Infobae está ahora, ¿no? Con encuestas muy parejas, ¿eh? Se va dando, en este caso, o ha dejado encuestas muy parejas el debate. Esto es lo que dicen, pero no se jugaron mucho, ¿eh? Los de mayor concentración no se han jugado mucho después del debate y es como que hasta le exigían o le pedían explicaciones a mi ley de por qué actuó como actuó. una cosa así dejaron entender Nación y algunos otros diarios y medios que, bueno, por ahí lo vamos a estar repasando. Sigue el fenómeno Taylor Swift que está anonadada con la Argentina, ¿no? ama, ama, le encanta, le encanta, obviamente el público argentino sorprende absolutamente todos los artistas que vienen. Estuvo su novio, estuvo visitándola a su novio y que ya partió, ¿eh? No, no es Ezequiel Ahumada, porque ya lo tenemos acá, ¿eh? Baje el brazo. Claro, le regaló la gorra, está bien. Bueno, sigue el fenómeno Taylor Swift y bueno, vamos a hablar de todo lo que viene también en materia de espectáculos y música de lo que viene para la Argentina en lo próximo, ¿no? Pero decíamos, se vivió en las redes sociales también con famosos, con deportistas también, redes sociales después del debate, ¿no? Por sí o por no, ¿vamos al flash? Sí. Bien, vamos. Vamos. ¡Gracias!